Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal, MrFolimar. ¿Cuántas veces habéis pensado si estáis seguros con vuestro antivirus y con vuestras aplicaciones de seguridad? Bueno, pues yendo en esta onda, os quiero enseñar una aplicación muy interesante llamada Threadfire con la que podréis tener un poquito más de protección, además de vuestro antivirus e incluidos vuestros anti-spyware que os protegerán de una manera algo diferente. Si estáis interesados, ya sabéis, ¡a acompañarme! Con Threadfire tendremos una aplicación de seguridad que actúa en tiempo real, sobre todo protegiéndonos de los ataques de vía cero. Los ataques de vía cero son aquellos virus, troyanos, malware en general, que todavía no están incluidos dentro de las bases de datos de nuestros antivirus. Con Threadfire no vamos a necesitar una base de datos al uso como la de nuestros antivirus, ya que actúa sobre anomalías al ejecutarse en nuestras aplicaciones. Por esta característica, Threadfire es totalmente compatible tanto con nuestros antivirus, anti-spyware o incluso con nuestro cortafuegos. Threadfire apenas consume recursos y desde el momento de su instalación estamos protegidos. Incluye una herramienta de escaneo de rod kits a modo como un anti-spyware. Después de haberos explicado un poco las características principales de Threadfire, vamos a hacer la descarga y la instalación. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un link que os derivará a esta página. Para hacer la descarga os dirigís un poco más abajo, en la sección donde pone Version Free. Pulsamos y nos aparecerá esta ventanita. Aquí debéis de ir con un poquito de cuidado. Yo no os voy a recomendar que hagáis la descarga a través de cnetdownload.com, ya que es un poco más lioso. Y tenéis la opción de hacerlo clicando sobre Clicking Here. Pulsamos sobre él y nos aparecerá la ventana para descargarla el instalador. Yo, como estoy en bolsillo Firefox, le voy a dar en guardar archivo. Me imagino que en Google os aparecerá una ventanita en la sección inferior izquierda en donde os dirá de poder hacer la descarga. Le voy a dar en guardar archivo. Cuando hayáis hecho la descarga os dejará un instalador como este que veis aquí. Os ponéis encima de él y hacéis doble clic sobre él. Os saldrá esta ventanita y le dais a ejecutar. Acto seguido os empezará con la ventana del instalador. Le vamos a dar en siguiente. Aquí vamos a aceptar los acuerdos de la licencia y le damos en siguiente. Aquí es donde podéis cambiar a la carpeta que queráis. A mí por defecto me lo deja el disco duro C y lo voy a dejar ahí. Le doy en siguiente. Aquí me pide si quiero un icono en el escritorio y uno de acceso rápido. Yo solo quiero uno en el escritorio. Le doy en siguiente. Esto es la confirmación y le vamos a dar en instalar. Y empieza el proceso. En unos segunditos. Como podéis ver me aparece aquí el icono ya de Trefffire. Y nos aparecerá esta ventanita de seguridad. Por defecto nos va a pedir que hagamos un escaneo en busca de algún problema. Es importante que el PC esté desinfectado a la hora de instalar Trefffire. Como os he comentado no actúa igualmente que un antivirus. Lo que vamos a hacer ahora es dar en Star Scan. Y empezará un pequeño escaneo por secciones. Comprobando si tenemos protección de Firewall, de antivirus, de antispireware. Y análisis de amenazas. Comprobando si hay alguna. Muy bien. Me dice que no necesita ninguna acción. Que tengo el cortafuegos, el antivirus, un antispireware. Y no se han encontrado amenazas. Y le voy a dar en continuar. Transcurridos unos segundos. Nos aparecerá esta ventana para finalizar la instalación de Trefffire. Le vamos a dar en finalizar. Como podéis ver aquí abajo. Me aparece el icono de Trefffire. Y eso es porque ya lo tenemos activo desde este momento. Como podéis ver se me ha abierto la interfaz del programa. Y además se va a abrir una ventanita con un tutorial sobre Trefffire desde su página oficial. Que podéis cerrar o podéis curiosear un poco en sus características. Desde este momento si tenéis el cartelito que pone la protección está activada. Ya tenéis protección con el programa Trefffire. Aquí veréis unas pestañas que aquí, bueno, podréis comprobar un poco el tipo de malware que hay. Como está repartido por el mundo. También en esta pestaña de estadísticas podréis comprobar los eventos analizados. Y todo lo que pueda haber encontrado bloqueados. Tanto por días como por los últimos 7 días, los 30 días. Y en la pestaña estado del sistema aquí nos pone que necesita nuestra atención. Y aquí es donde tenéis que seguir un poco las pautas. Por ejemplo aquí pone nos ejecutó la función de Smart Run Date que es para actualizar el programa. Y lo que vamos a hacer es pulsar sobre esta opción. Nos abrirá esta ventanita. Le damos en siguiente. Lo que va a hacer es comprobar las actualizaciones del programa. Si tenemos ahora la última versión. Hay que esperar unos segunditos. En cuanto haya detectado si hay alguna actualización que se necesite, nos aparecerá en la pantalla. Le vamos a dar en siguiente. Y ahora nos empieza la descarga de la actualización del producto. Y volveremos a esperar unos segunditos. Muy bien, cuando se haya completado, nos aparecerá aquí completado. Le damos en siguiente. Y nos dirá que la actualización está finalizada. Le damos en finalizar. Como podéis ver aquí ya se nos ha marcado como que ya tenemos una actualización hecha. Esta opción la podéis hacer directamente desde esta ventanita. O ir directamente a esta sección de la parte superior que se llama Smart Update. También la primera vez nos dirá que no se ha ejecutado ningún análisis. Podéis ir también desde esta sección que nos derivará a la pestañita que veis en la parte de la izquierda que pone Iniciar análisis. Vamos a pulsar. Como veis, estamos ahora en la pestaña Iniciar análisis. Pues lo único que tenemos que hacer es darle la pestañita a esta. O elegir también el tipo de análisis que queremos. Es recomendable que hagáis un completo. Yo voy a hacer este de momento. Y aquí va a estar un rato haciendo un análisis de lo que encuentre como posible malware. Luego os explicaré como podemos seleccionar las carpetas que nosotros creamos que son correctas. Como esta que veis que es el sandbox de Avast. Y que no es ningún malware pero que el programa Treadfire lo detecta como si fuese peligroso. Voy a parar el vídeo y enseguida estoy con vosotros. Mientras hacer el escaneo aprovecharé para explicaros que este escaneo es una herramienta alternativa que os ofrece Treadfire. Desde el momento que tengáis instalado Treadfire en vuestro ordenador os estará protegiendo. No necesita hacer este escaneo para estar protegiéndoos en tiempo real como os he explicado anteriormente. Sino que se basa en movimientos anómalos que hagan las aplicaciones que tengáis en vuestro ordenador. Esto es un más a más como si fuese un anti-spireware más. También es importante que sepáis que si no estáis contentos con la aplicación Treadfire para hacer la desinstalación es mejor que la hagáis desde el desinstalador que viene junto con la aplicación. Eso lo podéis encontrar en la carpeta de archivos de programas o allí donde hayáis vosotros decidido ponerla. En mi caso la tengo dentro de la carpeta de archivos de programas y os voy a enseñar cuál es el desinstalador. Vamos a ver, Treadfire es este que veis aquí y os dirijáis a la parte inferior y esto es el desinstalador. Esta opción que veis aquí abajo. Si en caso de que no os funcionase bien o tuvieses algún conflicto con la desinstalación os voy a dejar en la descripción del vídeo una dirección que os derivará a esta página. Esto es un desinstalador para todos aquellos que hayáis tenido algún problema durante la desinstalación de Treadfire. A mí me ha ido muy bien. Tuve un pequeño problema. Utilicé esta pequeñita aplicación que me dará en un archivo zip. Lo único que tenéis que hacer es abrirlo y dar doble clic sobre el archivo que está dentro del archivo zip. Y os dejará completamente limpia la desinstalación de Treadfire. Una sección que os recomiendo es la de configuración donde podréis ver unos aspectos generales de la configuración. Como si tenéis activa la protección de Treadfire. Esta sección también el nivel de sensibilidad. Aquí podréis ajustarlo si queréis que sea más severo o más ligero. También si tenéis lo de las actualizaciones activado. Si tenéis lo de la comunidad activado. Bueno, esto es interesante que le echéis un vistazo. Y aquí os da un poco de información en el cuadro de la derecha. También podéis ver la sección cuarentena. Que en esto los ajustes de la sección cuarentena. Si queréis que haga una restauración del sistema. Un punto de restauración del sistema cada vez que haya una limpieza de la cuarentena. Y bueno, estos los análisis programados si queréis también programados. Una vez hecho el escaneo. Como podréis ver aquí os aparecerá el tipo de amenaza. En el caso de que sepáis que no es una amenaza verdadera. Como en este caso que es el sandbox de Avast. El que tenga el antivirus Avast sabrá lo que es el sandbox. Esto no son carpetas malignas ni nada. Si queréis excluirlas de que Threadfire en otra ocasión vuelva a encontrarlas como posible malware. Lo que tenéis que hacer es seleccionarlas todas las carpetas que queráis. Una a una o seleccionándolas todas. Y le vamos a dar en la pestañita que veis aquí excluir. O si las quisierais poner en cuarentena darle en cuarentena. Le vamos a dar en excluir. Como podéis ver se ponen en verde. Desde este momento en cualquier otra escaneo que hagáis con Threadfire. Estas carpetas o las que os haya encontrado y que vosotros os hayáis excluido. No os la volverá a incluir como posible malware. Para cerrar esta ventana lo único que tenéis que darle es en cerrar. Para comprobar cómo ha quedado las cosas en la cuarentena debéis de ir a lista de acciones. Como podéis ver aquí hay cuatro pestañitas en las que pone una que son las permitidas, unas rechazadas, unas en cuarentena, registro de protección. Como podéis ver yo he puesto que son permitidas las cuatro carpetas de sandbox de Avast. Todo lo que incluyais en la cuarentena os aparecerá en esta pestañita llamada en cuarentena. Como yo ahora no me he encontrado nada pues no me aparece nada. Otra opción que podéis visitar es la de avanzada. Aquí podríais poner las reglas que vosotros quisierais para que actuase Threadfire. Esto sería otra opción. Y bueno en líneas generales esto es las posibilidades que tiene Threadfire. Como podéis ver ahora ya me ha puesto que me ha hecho el último análisis que antes aparecía en rojo. Y ahora lo que os voy a poner en imagen son las ventanitas que os saldrán en caso de que os encuentre alguna aplicación o programa que os encuentre como malware o posible malware. Os podréis encontrar con tres ventanas diferentes. La primera es que os muestre como posible peligro una aplicación. Y os aparecería esta ventana que veis aquí. Con una alerta en color amarillo. Diciendo una aplicación ha realizado una acción potencialmente maliciosa. También podéis encontrar esta ventana en color gris donde Threadfire ha detectado una posible aplicación no deseada. Esto es otra de las opciones. Y por último la de un malware conocido. Que os aparecería en la ventana en rojo. Y que os diría Threadfire acaba de impedir que un troyano infecte su sistema. Estas son las posibles opciones que os pueden aparecer de ventanitas cuando intentéis ejecutar una aplicación. Y que Threadfire detecte que puede ser peligroso. Estas ventanas os darán las acciones que podéis realizar respecto a estos posibles problemas. Bueno, con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que sea un programa de vuestro agrado. Y como siempre me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!